Bienvenido de nuevo al próximo episodio de What's Up Prove. Hola otra vez Walter, buenos días. Dijimos que íbamos a hablar de esto. Bueno, es muy relevante y muy actual. Tenemos que abordarlo. Vamos con una palabra de oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por reunirnos de nuevo. Te pedimos que por favor bendiga la discusión, bendice a los espectadores y ayúdanos a diseñar las cosas que están sucediendo en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Sí, tenemos una nueva encíclica. Y la mencionamos en el último episodio. Y creo que eso lo tenemos que revisarlo brevemente. Y ver de qué se trata todo esto. Porque el engaño es el nombre del juego. En el mundo vamos a exponer al gran maestro engañador. Hoy vamos a intentar. No es fácil. No es una tarea fácil porque es muy bueno. Así que exactamente, esta es la encíclica del Papa. Y esto viene de la página web. La encíclica se llama Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y la amistad social. Bueno, de hecho, este es un documento sobre doctrina social católica. Pero está muy disfrazado, muy disfrazado, muy bien disfrazado. Así que, saltemos directamente aquí. Aquí hay un artículo en Crook que acaba de aparecer. Y esto viene el 6 de octubre de este año. Donde el obispo Michael Cheney, da su opinión sobre esta encíclica. El cardenal dice que la nueva encíclica del Papa está advirtiendo que el mundo está a borde. A borde de que está hablando del cambio climático. Esto es todo lo que hablan del cambio climático. Bueno. Sí, la fecha de límite que hay. Uno de los principales consejeros del Papa, Francisco, dice que el pontífice ve la situación comparable a la del misil cubano. O la crisis de la segunda guerra, o del 9-11. Y que para entender la encíclica papal publicada del domingo, es necesario reconocer que estamos al borde. Así que, esta es la tendencia común en lo que estamos haciendo hoy. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Dependiendo de la edad, escuchar a Pío XII entregar su mensaje navideño durante la Segunda Guerra Mundial, Digo que el cardenal Michael Cicni, el único como se sintió cuando el Papa Juan Pablo XXIII publicó en Terres, o después del 2007, la crisis del 2008. Es interesante. ¿Cómo mencionan estos eventos? Si después del 9-11, y creo que necesitas recuperar ese sentimiento en tu estómago, y todo tu ser para apreciar el Fratelli Tutti. Bueno, él sigue. Creo que el Papa Francisco siente que hoy el mundo necesita la misma comparabilidad que necesitamos durante la crisis de este tiempo, del 9-11, de la Segunda Guerra Mundial, o del gran accidente del 2007 al 2008. Ahora, es interesante que dijimos que en el pasado, que esto fue muy importante porque cambió la economía mundial. Cambió totalmente la economía mundial, y eso es importante. Porque realmente acercó la economía mundial al sistema, papá. Sí, solo necesita ajuste ahora. Dijo que estamos al borde. Tenemos que retroceder en toda la humanidad, y de manera local. Y creo que es una forma de obtener una fraternidad total. Esto es un trasfondo del escenario de esta encíclica, según el cardenal. Si el Papa, en la encíclica anterior de Francisco Laudato Si, habló sobre el cuidado de la creación, nos enseñó que todo está conectado. La fraternidad nos enseña que todos están conectados, por lo que estamos pasando. Bueno, así que todos estamos pasando por el medio ambiente, y todo eso está afectando a todos los humanos. Si nos hacemos responsables de todo esto, y para nuestros hermanos y hermanas, entonces, creo que tendremos una buena oportunidad, y mi esperanza se realiza e inspira para seguir adelante, y hacer más. Dijo, bueno, estamos en un tren expreso. Senni argumentó que no es el papel de los líderes de la iglesia, ni siquiera del Papa, para decirnos cómo manejar nuestra economía. Sin embargo, esa es la palabra importante, ¿sí? El Papa puede guiar al mundo hacia ciertos valores, y esto es lo que hace el Papa en su última encíclica, al publicar el recordatorio de que la economía no puede estar en el asiento del conductor de la política. Entonces, va a dar la directriz moral en cuanto a dónde vamos con esto ahora. Bueno, ahora, leí la encíclica, y creo que deberíamos leer algunas cosas. Ya no vamos a pasar toda la encíclica aquí, nos llevaría mucho tiempo. Pero solo algunos puntos destacados. Antes de continuar con esta encíclica, debo decir que está escrito en un lenguaje muy florido, pero oculto en ese lenguaje. Hay ciertos puntos que se vuelven muy importantes para el mundo en que vivimos. Y tiene una raíz mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Así que esta es la encíclica, y nos desplazaremos a través de la encíclica. Y empieza con Fratelli Tutti, con estas palabras de San Francisco, y así, se dirigió a sus hermanos y hermanas, y les propuso una forma de vida marcada por el sabor del Evangelio. De los consejeros ofrecidos por Francisco, me gustaría seleccionar el que pide un amor que transcienda las barreras de la geografía, y distancia, y declara, bienaventurados a todos los que aman, tanto a sus hermanos, como cuando está lejos de él, como cuando están cerca con él. Esto es lo que comienza con nosotros. Esto es de San Francisco de así. Ahora tengo un problema con eso, desde el principio. Porque mi modelo es seguir a Jesús, y eso es el punto de partida donde comenzaría. Pero supongo que para un católico romano, el santo es su mejor intérprete. Pero también es porque se los ponen a la pal con Jesús. Correcto. Así que, ahora leamos algunas declaraciones, no vamos a leer demasiadas, solo algunos de ellos. Punto número dos, dice, este amor santo fraterno, es de sencillez y alegría, que me inspiraron a escribir la Laudato Si, la encíclica, para ver a lo que se remite, para ver que no puede separar las dos. Por lo que uno se ocupa del medio ambiente, y el otro de la humanidad. Y los dos tienen que ir juntos. Me impulsan una vez más, a dedicar esta nueva encíclica, a la fraternidad, y amistad social. Francisco se sintió, un hermano para el hijo, el mal y el viento. Pero sabía que estaba, aún más cerca, de lo de su propia carne. Ahora, mi hermano menor, ¿qué es eso? Panteísmo. Panteísmo. En su mejor momento, lo vemos en Laudato Si. Esta es la religión panteísta, es una religión panteísta terrestre, donde el hombre se erige como su propia deidad. Esta es una declaración de apertura, muy peligrosa. Dondequiera que iba, sembraba semillas de paz, y caminaba junto a los pobres, al enfermo y al marginado, al menor de sus hermanos y hermanas. Ahora, esto marca, el tono para la doctrina social católica. Cristo vino, a salvar a todos, de la humanidad. Y Jesús dijo, que los pobres siempre estarán contigo. y hay discrepancias en el mundo, que no son justas. Pero la forma en que utilizan la situación, que a menudo crean ellos mismos, es lo que da miedo. Y luego comienza hablando, de las fronteras, países sin fronteras, no tenemos que entrar en el detalle, sabemos que están hablando de Donald Trump, que es estricto con las fronteras, y que había un problema allí, con Trump, y sobre las fronteras, así que, entra esto, entre las paredes y estas cuestiones. Dice que Francisco, no libró una guerra de palabras, destinada a imponer doctrinas. Simplemente difundió el amor de Dios. Entendió que Dios es el amor, y los que permanecen en el amor, permanecen en Dios. Citando 1 Juan 4, 16. De esta manera, se convirtió en un padre de todos, e inspiró la visión de una sociedad fraterna. Ahora, el problema con esta oración, es que así, hay mucha gente que cree, eso hoy, todo lo que necesita, es predicar sobre el amor. Que solo predique sobre el amor, incluso predica sobre el amor, y si quiere deja fuera a Jesús. Y que las doctrinas, son un problema. Por eso Francisco, no libró una guerra de palabras, destinado a imponer doctrinas. Porque causaba división, sí, porque causaba división. Y el Papa Francisco dijo, quita la doctrina, ¿bien? Entonces, ellos no quieren doctrinas, ellos quieren su teología social. social. Ahora, su teología social, solo funcionará, por supuesto, si hay suficientes personas pobres, que puedan subir a Bordeaux. de modo que cuanto más pobres puedan hacer, que la sociedad sea más probable para obtener el poder que quieren. Esto es un precedente muy peligroso. Ahora, de nuevo, se refiere a la preparación, para ver el que dijo en laudato si. Tuve una fuente de inspiración, mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo. Este gran imán, el tallet, también fue una fuente de inspiración. Y nos conocimos en Amu David, y la presente cíclica retoma y desarrolla algunos de los grandes temas planteados en el documento que el imán y él filmaron juntos. Ha sido todo preparado de antemano. Y las mega religiones del mundo parecen estar a bordo. Sí, eso es. Están con los musulmanes. ¿Alguna vez has estado en Medio Oriente? A estos países del Medio Oriente, bueno, ahí tiene una división masiva, entre ricos y pobres. Por lo que, es un terreno muy fértil, para una doctrina social católica. Sí. Así que, como serían los países más pobres del tercer mundo, países si están en África, si están en América del Sur, el objetivo son los países protestantes, que han desarrollado una forma de opulencia, que no es compatible con el resto del mundo. Y eso tiene que ser derribado, porque es la forma en que controlas a la humanidad en este momento. Ahora, si entiendes esto, verás hacia dónde se dirige esto realmente. Por supuesto, que tiene que traer la pandemia del COVID-19, y las razones por las que necesitamos un cambio rápido, que piense que la única forma de aprender era la necesidad de mejorar lo que ya estábamos haciendo. o para perfeccionar los sistemas y regulaciones, no se puede negar la realidad. Necesitamos cambiar la nueva normalidad. Así es. Tengo que ir al gran reinicio. Es interesante que no menciona nada de legislación. No especifica lo del domingo. Lo que hizo antes es enfatizando el Dough App. Y eso es lo que ha hecho aquí. Ya está hecho. Así que no tenemos esto aquí. Así que si continuamos. Así que continuamos. Si aquí tenemos nuevamente este tema. Soñémoslo como una sola familia humana. Esta es una agenda globalista. Esta es una agenda de un gobierno mundial. Esta es la agenda papal. ¿Cuánto del mundo quiere controlar el mundo entero? ¿Cuándo el mundo debe encajar con su filosofía? Bueno, todo el mundo. Ahora, si tomamos la campaña de Trump y tomamos la campaña de Biden, ¿cuál está más en la línea con la idea del nuevo orden mundial? La de Biden. Sí, la de Biden. Bueno, esto es muy interesante. Porque discutimos la última vez sobre los elementos del Rey del Norte y cómo representan el catolicismo y cómo tratamos en la última discusión. pero este papa y el papado en general sueña con la dominación mundial. Sí, él quiere el dominio mundial, ser el número uno, poner un nuevo orden mundial. y la filosofía de Donald Trump, aunque la iglesia y el Estado son muy fuertes en esa filosofía, que es parte de la filosofía romana, no es muy fuerte en la filosofía de un gobierno mundial, más nacionalistas. Tan oscuras nubes sobre un mundo cerrado destrozaron los sueños y continúan ese tema y dice que los conflictos antiguos pensaron mucho tiempo, estuvieron mucho tiempo enterrados y han estallado de nuevo, mientras que los casos del nacionalismo resentido y agresivo van en aumento. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a Trump? Sí. En algunos países el concepto de de popular y la unidad nacional influenciada por varias ideologías está creando nueva forma de egoísmo y la pérdida del sentido social y el disfraz de defender intereses nacionales. Están obviamente, aquí tenemos este derecho, estas tesis y antitesis, hacen la síntesis. Lo que es interesante con esto es que mucha gente ve a Trump como el héroe porque va a deshacer este nuevo orden mundial, pero aquí está promocionando lo que el Papa, está promocionando lo que el Papa toma en la historia y aquí hay tantas cosas poniendo sus esperanzas en las redes sociales, ha prohibido todas las señales y no menciona últimamente, también afirmaron que por supuesto que el Papa actual será eliminado y ese Ratzinger volverá a hacerse algo, pero ahora es tan viejo, creo que todo esto es una quimera, habrá una síntesis en un lugar a lo largo de la línea. Así que, así que están trabajando en este problema. Continuemos. Es muy persistente que parece que hay un plan que falta para todos. Todos necesitamos un gobierno mundial, ir a los chicos que están del otro lado, hablarles de amor fraternal y el uno al otro por el amor, por nuestras diferencias. El evangelismo, el evangelismo es totalmente, está fuera de la imagen. Se supone que todos debemos ir de lado a lado reconociendo felizmente que el otro está tan en la verdad como nosotros. Pero el evangelio es totalmente diferente. El evangelio dice, ve a cada lengua, nación e incluso ve a discípulos. Y esto es totalmente fuera en este nuevo mundo. Aquí no se puede predicar. Esto habla sobre el mundo de usar y tirar. No tenemos todo esto en un lenguaje tan florido que habla de insuficiencia, de los derechos humanos universales y los derechos de la mujer y todas las cosas, toda la esclavitud, estos temas que mencionan, que mencionan ellos y el conflicto y el miedo a la humanidad y la tentación de construir una cultura de muros. ¿De dónde viene eso? De Trump. Esto viene de Trump. Él habla de los muros para levantar paredes, paredes en el corazón, paredes para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Quiere integrar a la humanidad en una mezcla sin fronteras. No fronteras, ni nada. Ahora, ¿quién separó las culturas? Fue Dios que las separó. ¿Eso significa que Dios quería aislar la cultura? Obviamente que no, porque tenía que evangelizar, tenía que conocer la gente, pero Dios reconoció que había diferencias y ahí está la diferencia. no estoy en contra de la emigración o la migración. Lo estoy generalizando esto, diciendo cuál es la voluntad del papado, por lo que la globalización y el progreso están en la ruta. No funcionará, no necesita una hoja, pero tenemos que llegar al meollo de este documento. Dice aquí, en el mundo de hoy, el sentido de pertenencia a un solo ser humano, la familia se está desvaneciendo y el sueño de trabajar juntos para la justicia y la paz parece una utopía anticuada. Lo que reina en cambio es un fresco como de indiferencia globalizada, nacida de una profunda desilusión, oculta tras una ilusión engañosa, pensando que somos todopoderosos, mientras no nos damos cuenta de que estamos en el mismo barco. Suena bien, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde esto nos lleva? Y aquí habla de la pandemia, hay otras calamidades en la historia, una tragedia mundial como el COVID-19 que revivió momentáneamente la sensación de que somos una comunidad global real, todos estamos en el mismo barco, donde los problemas de una persona son los problemas de todos, una vez más nos damos cuenta de que nadie se salva solo, solo podemos salvarnos juntos, seguro que es un colectivo interesante, la salvación, ¿hay tal cosa en la Biblia? Claro que no, no, solo puedes resolver tu propia salvación, ellos dicen que tú puedes resolver tu propia salvación con miedo y temblor, sí, así que lo que realmente están hablando es deshacerse de su individualidad por el bien común, como dije en esos días, la tormenta ha expuesto nuestra vulnerabilidad y descubierto esas certezas falsas y superfluas alrededor de las cuales construimos nuestros horarios diarios, nuestros proyectos, en medio de esta tormenta, la fallada de esos estereotipos con los que nos camuflajeamos, nuestros egos, siempre preocupados por las apariencias, revelando lo caído una vez más, lo inecrutables, la bendita conciencia de que somos parte de uno de otros, que somos hermanos y hermanas el uno del otro, todos somos hermanos, bueno, un comunismo tiene a todos incluso usando la misma ropa, conduciendo el mismo coche, conduciendo todo el mismo coche, sí, todo es la misma individualidad, es algo que debe desaparecer, sí, mira las apariencias humanas, es algo que debe desaparecer, hay dos personas que son iguales, incluso gemelos, no, incluso los gemelos no son iguales, Dios es un Dios de variedad o un Dios de singularidad, Dios es un Dios de variedad, está bien y mezclan la unidad de la que habla Jesús, con su hermano, sí, ese es un buen punto, sí, que la unidad es un propósito en términos de unidad, de fe, en donde venimos, que nos salva y hacia donde vamos, ahora tenemos que leer todo lo que tiene que decir, sobre todas estas cosas, a su punto aquí en la 35, demasiado rápido, sin embargo, olvidamos las lesiones de la historia, el maestro de la vida, una vez esta crisis de salud pasa, nuestra peor respuesta sería zambullirnos aún más profundamente en el consumismo febril y nuevas formas y nuevas formas de autoconservación egoísta, Dios quiera, después de todo esto, que ya no pensaremos en términos de ellos y aquellos, pero sólo nosotros, sí, sólo esto puede resultar, no ser justo, otra tragedia de la historia de la que no hemos aprendido nada, esto está encubierto que se va a utilizar al máximo para lograr un objetivo, hay una nueva normalidad, una nueva normalidad, una ausencia de dignidad humana en las fronteras, ciertos regímenes políticos populistas, así como ciertos, los enfoques económicos, liberales, la influencia de migrantes, es prevenir a toda costa de quien está, de quien está hablando, otra vez está hablando de los Estados Unidos, se está hablando de los Estados Unidos, y cualquier otro país que se niegue a aceptar migrantes, sí, el gran problema en Europa, sí, uno grande, hubo en Alemania también, en todo el mundo, este es un problema importante, pero el Papa siempre ha mantenido esto, que tenemos que tener migrantes, tenemos que mezclar las culturas, me pregunto si quiere mezclar culturas, o quiere mezclar religiones, porque las culturas vienen con religiones, la migración más que nunca jugará un papel fundamental en el futuro de nuestro mundo, él va a mezclar, él va a mezclar, definitivamente, sin embargo, también es cierto que un individuo y un pueblo son sólo frutíferos y productivos y son capaces de desarrollar una creatividad, apertura a los demás, bueno, tenemos que mezclar, agresión, desvergonzada, esto ahora tiene rienda suelta para la ideología, cosas que hasta hace unos años podían no ser dicho por nadie sin correr el riesgo de perder el respeto universal, ahora se puede decir con impunidad y en los términos más crudos, incluso por algunas figuras políticas, ¿a quién se refiere aquí? eso está claro, esto se está volviendo morido, ¿verdad? esta conversación va dirigida sólo a Trump, sí, definitivamente, él debería haberle dicho que no sólo Francisco de sí fue inspirador para escribir eso, sí, así fue, aquí hay otro artículo en el 46, aquí también debemos reconocer que forma destructiva de fanatismo se encuentran a veces entre los religiosos, entre los creyentes, incluidos cristianos, a los que le gusta lanzar que hay adentro con los cristianos, los fundamentalistas, verdaderas, los fundamentales que creyeron en la Biblia como Lutero, que creyeron y definieron y ellos lo definen claramente, ellos dicen que creen en Jesús, que creen en la creación literal, que sólo Jesús se perdona los pecados, sí, que creen en la resurrección de Jesús literal, todos esos problemas, todos los que creen así son el enemigo de la iglesia católica, lo llamarán terrorista, así que incluyendo a los cristianos que pueden quedar atrapados en redes de violencia verbal, a través de internet y varios foros de comunicación digital, me pregunto, está hablando de nosotros, incluso los medios católicos, los límites se pueden sobrepasar, creo que está hablando de la iglesia militante, la iglesia militante, difaman y calumnian todo el lugar común y todos los estándares éticos y respeto porque por el buen nombre de los demás se puede abandonar, ¿cómo puede contribuir a esto la fraternidad de nuestro padre común? nos pregunta, pero Jesús dijo que no he venido a traer paz, si no he venido, he venido a traer espada, así que si el evangelio traerá guerra, él está recortando el evangelio, es muy importante, no hay lugar para el evangelio en su fraternidad, es por eso que Jesucristo no es la norma, la norma de él es San Francisco de Asís, eso es que se convierte en la norma, información sin sabiduría, forma de sometimiento y autodeprecio y esperanza y un lenguaje muy florido y luego analiza con gran detalle lo del buen samaritano, pero pierde totalmente el punto de quien es el buen samaritano, que el buen samaritano es Jesucristo y que hizo Jesucristo cuando se encontró con este hombre maltratado que estaba de viaje, todos los demás que habían pasado habían venido de Jerusalén e ignoraron a este hombre que yacía allí, pero el buen samaritano se le acercó y le dio aceite y vino y vendó sus heridas con ese ungüento, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, el vino es el símbolo de enseñanzas de doctrina, entonces le dio vino y le dio la doctrina porque la iglesia lo había descuidado y luego lo puso en su propio burro su propio medio de transporte y lo llevó a una posada y la posada que significa es como una iglesia, es un símbolo de la iglesia, es el símbolo de un hospital, le dijo al posadero aquí hay algo de dinero, es interesante que le dio dos pantalones, dos peniques y dije y le dijo me voy pero cuando yo vuelva te recompensaré lo que él haya gastado, cuida cuida de él, la iglesia es un hospital, esto es un centavo en el salario de un día, así que él le dio dos días de salario, dejó que la gente piense así por sí mismo, porque en el pensamiento cósmico débil de hoy sería mil años pero no entraré allí para no tener ningún problema pero es interesante, es muy interesante, pensó que tiene esta historia sobre usted, conoce a este pobre hombre y el buen samaritano y no hace lo que hizo Jesús como el buen samaritano, nos convertimos en los buenos samaritanos, así que vamos a saltarnos su larga historia sobre el buen samaritano, donde habla de todos estos temas, es interesante, que los guimanes y todos están tan interesados en esta encíclica, y luego está encabezando a los vecinos sin fronteras, esto es definitivamente el globalismo a gran escala que contempla engendrar un mundo abierto, sí, tú eres el nuevo orden mundial, claro, es el nuevo orden mundial, aquí de nuevo tiene el tema, aquí sobre las sociedades abiertas a integrar a todos, comprensiones inadecuadas del amor universal, amor capaz de transcender fronteras, es la base de lo que cada ciudad y país se puede llamar amistad social, amistad social genuina dentro de una sociedad hace posible la verdadera apertura universal, obviamente se refiere a los católicos, a la doctrina social de los católicos, y veremos que llega a esto señalar un poco más adelante en su encíclica, ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia según el papa? es promover valores morales, ahora, en caso cuyos valores morales, las suyas propias, la iglesia, correcta, sí, no las bíblicas, ellos tienen sus propios valores morales, por eso escribe, y no podemos dejar de mencionar que buscar y perseguir en otros y de toda la familia humana también, implica ayudar a las personas y sociedades a madurar en los valores morales que fomentan el desarrollo humano integral, ahora, esos valores morales vienen del papado, ¿qué está construyendo? Sí, lo está construyendo, bueno, sigue escribiendo, lamentablemente, me siento obligado a reiterar que ya hemos tenido suficiente de inmoralidad y la burla de la ética, bondad, fe y honestidad, es hora de reconocer que la superficialidad que nos ha servido de nada, una vez más que los cimientos de la vida social son corroídos, lo que sigue son batallas por conflictos, por intereses, volvamos a promover el bien, qué bien, el bien común, para nosotros y para toda la familia de seres humanos hacia una sociedad en crecimiento que toda sociedad necesita para asegurar que los valores se transmitan, de lo contrario, lo que se transmite son egoísmo, violencia, corrupción en sus diversas formas, indiferentes y en última instancia una vida cercana a la trascendencia atrigencerada, los intereses individuales, la individualidad debe y necesitamos valores comunes, bien común, eso como dijiste en el episodio anterior, la libertad de religión libre, es justo lo que ellos están hablando, ellos quieren que coincidan con el bien común, sí, siempre que coincida en este lenguaje mantecoso, en el que está escrito confundirá a la gente, si no entiendes lo que hay detrás de esta agencia del pensamiento papal, perderás el punto de lo que está sucediendo, cuando hablamos de la necesidad de cuidar nuestra casa común, nuestro planeta, apelamos a esa chispa de una conciencia universal y preocupación mutua que aún puede ser por el bien común, eso es bien común, sí, y una conciencia universal suena casi como a nueva era, es algo como la nueva era, es la agenda de la nueva era, la agenda universal, de la conciencia que disfrutan de un exceso, gran familia humana, que han alcanzado una estatura moral que les permite mirar más allá de ellos mismos, y el grupo en el que pertenecen, que pertenece, maravillosamente humana, maravillosamente humana, se exige la misma actitud, si vamos a reconocer los derechos de todas las personas, de todas las personas, más allá de las fronteras, de nuevo, esto habla de humanismo, Dios queda fuera de toda escena, y la moralidad que te lleva a hacer algo bueno, viene de adentro, de la humanidad, esto es pensamiento de la nueva era, y esto es todo sobre la nueva era, no es bíblico, de hecho, esto no es bíblico en lo absoluto, el destino común de los bienes creados ahora, ahora se pone esto interesante, esto se pone interesante, esto lo llevó a darse cuenta de que si a una persona le falta lo necesario para vivir, esta es una forma interesante, esto es un pensamiento interesante, que si hay otra persona que no tiene, la culpa la tiene tú porque tú tienes, no porque, porque él no se molestó en lograrlo, sino porque tú, tú tienes la culpa de tener lo que aquel no tiene, y hay que cuidarnos de verdad, de esta doctrina social de la iglesia católica romana, San Juan, Cristo, el Islam, lo resume, no compartirlo entre riquezas con los pobres, es robarle y quitarle su sustento, en otras palabras, si tienes algo, tú eres un ladrón, las riquezas que poseemos no son nuestras, pero los suyos también, en otras palabras, de San Gregorio, los grandes, cuando proporcionamos a los necesitados sus necesidades, le estamos dando lo que pertenecen a ellos, no a nosotros, no, esto no es un pensamiento bíblico, si le proporciona los medios a los necesitados para poder cuidarse, si se educa las personas, si le da incentivo para trabajar y lograr, entonces no tienen que encontrar las riquezas en la casa de otra persona, este es un reflejo de Navarro, de eso, de eso hablaremos en un momento, este es el pensamiento social católico, en su mejor momento, o en mi opinión, en su peor momento, citó Juan Pablo II, bueno, hay un santuario, le dice a él, y Donald Trump visitó ese santuario, me pregunto si está tan feliz con la teología del Papa Juan Pablo, eso se mencionó en el episodio anterior, en ese video, si, eso es muy extraño, por mi parte, observaría que la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluta o inviolable, esta es la doctrina de la iglesia católica, entrar en eso, y recalcó, y recalcó el propósito social en la forma de propiedad privada, la iglesia romana católica se le permite poseer todas las cosas, todas las propiedades que no son suyas, está ahí para el avance social, si los lleva a un caso extremo como ellos, en algunos países del mundo, si eres dueño de un terreno y otros lo necesitan, ellos pueden ocuparlo, es tu deber social proporcionárselo porque lo posees, probablemente también sea su deber social seguir pagando las cuotas de la tierra, no, ahora, esto se pone muy interesante, por lo que dice que el uso común de los bienes es el primer principio de toda la ética del orden social, ahora, esto es muy fascinante, así que si tienes algo que solo posee por el bien social, bueno, una vez trabajé para una institución que me dio un celular porque necesitábamos estar comunicados, pero el teléfono celular era una subvención social, así que cualquiera que tuviera que necesitar el celular, yo tenía que dárselo, ah, bueno, pero llegó la factura y es interesante, sí, ah, bueno, así que nada de lo que tú tienes tuyo, no, nada, sí, ni siquiera tu auto, sí, si alguien lo necesita puede llevárselo, es un derecho natural e inherente que tiene prioridad sobre otros, todos los demás derechos que tengan que ver con los bienes necesarios para la integridad con el cumplimiento de personas, incluida la de la propiedad privada, cualquier otro tipo de propiedad deben, deben palabra, se debe palabra a lo de Juan Pablo II, de ninguna manera autocalizar este derecho, pero debe facilitar activamente su implantación, no tiene nada de lo que se refiere a las encíclicas del Papa Juan Pablo II, se refiere a la encíclica del Pablo VI, tendremos que echar un vistazo rápido, a lo que de ninguna manera ocultalizan facilitar relativamente su implementación del derecho a la propiedad privada, solo puede considerarse un derecho natural secundario, derivado del principio del destino universal de los bienes creados, esto tiene consecuencias concretas, que debe reflejarse el enfuncionamiento de la sociedad, sin embargo, a menudo sucede que secundaria los derechos, se desplazan a los derechos primarios y primordiales, e irrelevantes, entonces, si usted está usando su propia propiedad para la suya, pero, entonces esto es algo malo, dicen ellos, tu propiedad no es tuya, en el pensamiento católico, ahora, en la edad media, tenían el clero, y luego tenían la élite, la élite eran los terratenientes y los siervos ocuparon la tierra, pero no eran dueños de la tierra, así que, nos dirigimos a un sistema similar bajo esta orden, por lo que una empresa importante proporcionará la vivienda, y se convertirá básicamente en un esclavo de la empresa, que la empresa toma el lugar de los terratenientes de la élite, del tiempo antiguo, los nobles, por lo que tenemos el mismo sistema, tenemos el mismo derecho, el mismo sistema sin frontera, nadie puede quedar defraudado de su lugar de nacimiento, de su privilegio disfrutado por otros que nacieron en tierra de mayor oportunidad, los límites y fronteras de los estados individuales no pueden interponerse en el camino de esta, así que, si te has convertido en una nación rica, porque son personas trabajadores, entonces, tienes que regalar eso a la gente más pobre, esto es lo que la doctrina católica está diciendo, todo el mundo tiene que ser igual, aparece por encima de los demás, debería cortarse, si tú apareces por encima de los demás, debe cortarte, el desarrollo no debe apuntar a la acumulación de riqueza por unos pocos, pero debe garantizar los derechos humanos, personal y social, económico y político, incluyendo los derechos de las naciones y de los pueblos, entonces, ¿qué se aplica al individuo? se aplica a las naciones, por lo que el capitalismo en todas sus formas debe desaparecer, la alternativa es el Estado, es dueño de todo, y eso es según el catolicismo, tampoco está bien, así que tenemos la tesis, tenemos la antitesis, pongámoslo político, tenemos a Trump y tenemos a Biden, ambos están equivocados, ambos están equivocados, así que necesitamos una síntesis, la iglesia, si, la iglesia es de Atal, juntos, tiene la propiedad privada, pero solo bajo una hipoteca social, y todo lo que tú poseas no es tuyo, eso es interesante, en el episodio anterior, Biden dijo que vive según la doctrina social de la iglesia católica, si, ahora Bernie Sanders, Bernie Sanders se jataba del hecho de que fue al Vaticano, y allí participó en estas discusiones de economía, y se jataba de que su filosofía es la filosofía social católica, y los estadounidenses los miraron y dijeron este hombre es extremo, no han visto nada todavía, no han visto nada todavía, pero continuamos con esto, bueno, solo otra cosa que me viene a la mente ahora, Amy, Amy Barry, pertenece a ese grupo de personas de People of Pray, de Alabanza, y en los artículos, ella tiene una especie de una especie de sociedad que pertenece a todas estas cosas, absolutamente, es una doctrina social, absolutamente, es una doctrina católica social, donde nos daremos realmente de que hablamos, hablaremos de ello en un momento, por lo que el derecho siempre está acompañado del principio primario y previo de su labor, de subordinación de toda propiedad privada, el destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto, el derecho de todos a su uso, tú no tienes nada, esto es bíblico, no, claro que no, no tenemos, tenemos una historia en la biblia, donde el gobierno quería quitarle la tierra, quería quitar una tierra privada a un dueño, recuerda la historia, es la historia de Ahab y la viña de Nabot, y Ahab quería la viña, y Ahab dijo, quiero este viñedo, y Nabot le dijo, lo siento, esta herencia de mi padre, ¿de quién? de Dios, este es mi derecho dado por Dios, Dios, esto no es tuyo, recuerda quien le dijo, no te preocupes, yo te lo conseguiré, Jezabel, Jezabel, sí, esta sirve como un tipo del útero romano, de la iglesia católica, como lo sabemos, porque si vas a la iglesia del medio, en el libro de Apocalipsis, Jezabel, que es tolerada por la iglesia, ella está tratando, ella, como viste, en púlpura y rojo, los colores de la iglesia católica, y iglesia es la que dice, yo te lo conseguiré, entonces, ¿quién es mi querido el rey de Roma? Es Jezabel, su rostro estaba triste, la Biblia dice que Jezabel le dijo, ¿por qué tú estás triste? ¿y qué hizo Jezabel? Lo agarró y mandó asesinar al dueño de esa viña, ¿cree que los gobiernos a veces no pueden pensar en el asesinato de personas que poseen tierra? Claro que sí, por cuya instigación la iglesia, incluso por Jezabel, sí, entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, y establece aquí con bastante claridad que los obispos de los Estados Unidos están enseñando esto, como los obispos de los Estados Unidos enseñando que hay derechos fundamentales que los profesionales preceden a cualquier sociedad porque surgen de la dignidad otorgada a cada persona como creado por Dios. Este es el bien común y esta es la ley natural, ley natural que prescribe lo que se aplica a las naciones, es cierto también para diferentes regiones dentro de un país, ya que también hay grandes desigualdades que a menudo existen, así que esta es una regla universal, una ley universal, entonces, él habla acerca de la deuda en muchos casos, los reembolsos de la deuda no solo no promueven el desarrollo, pero lo limita y condiciona gravemente, respetando los principios que todos exigen legítimamente, la deuda debe pagarse de la misma manera que muchos países pobres cumplen, esta obligación no debe terminar comprometiendo sus propias asistencias y crecimiento, de hecho, está suplicando para la abolición total de todas las deudas, si, las Naciones Unidas lo dijeron, se dirigió, dijeron desate de él, especialmente en la situación del COVID-19, si, ahora, ¿a dónde fue el dinero? gran parte de ese dinero de ayuda, ¿dónde fue? ¿fue a la gente o fue a los bolsillos de los líderes? Las fronteras y sus límites, la respuesta a la llegada de personas migrantes, se puede resumir con cuatro palabras, bienvenido, promover, es la misma historia, no estoy en contra de la migración, pero si es una migración para venir a robar a los que tienen y apropiárselo, eso no está bien, entonces eso la Biblia se llama robar, eso va en contra de los mandamientos de Dios, toda esta encíclica está en contra de los mandamientos de Dios, pero está siendo alabado porque tiene un lenguaje tan mantecoso de amor y bondad y es el atuendo que tiene, sí, absolutamente, pero es una distorsión del amor, la llegada de los que son diferentes que vienen de otras formas de vida y cultura puede ser un regalo porque las historias de los migrantes son siempre historia de un encuentro entre individuos y entre culturas, no hay nada de malo en la migración, no tiene nada de malo, pero cuando migras en orden no tiene nada de malo, cuando tú migras para tomar y para robar, entonces tú tienes un problema, bueno, aquí habla de los latinos para fomentar los valores y las posibilidades que pueden enriquecer a los Estados Unidos, eso es lo suficientemente justo, pero la agenda detrás de la agenda es mezclar las religiones, traer más católicos para el voto católico, cambia el pensamiento, dijo que debe tenerse en cuenta que existe una tensión innata entre la globalización y la localización, tenemos que prestar atención a la globalización para evitar la estrechez y la banalidad, está presionando para la agenda global, esta es la agenda global, un horizonte universal, hay una especie de narcismo local, no relacionado con un amor saludable por uno mismo, la propia gente y cultura, la inseguridad y miedo a los demás que lleva rechazo y al deseo de erigir muros para la autolesión, por lo que se está convirtiendo en un delito tener una cultura particular, así que si eres alemán y tienes una cultura alemana, eso tiene que desaparecer, si, tiene que desaparecer por el bien común, tiene que, si, y él lo puso en su encíclica, esto está muy interesante, muy interesante en esta encíclica, de hecho, una apertura sana nunca amenaza la propia identidad, pero, y si la gente amenaza a los que están viviendo en el campo, y luego pregunta en el capítulo 5, para un mejor tipo de política, el desarrollo de una comunidad global, de fraternidad basada en la práctica de la amistad social, de los pueblos y naciones, es decir, una forma de la política, verdaderamente al servicio del bien común, del servicio común, lamentablemente la política de hoy a menudo adota las formas de optucalizar el progreso hacia el mundo, nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial, y cuando los reyes del mundo den su poder a esta bestia, ellos lo lamentarán, van a averiguar cuáles son los propósitos de Roma realmente, fueron, y será demasiado tarde cuando vayan a darse cuenta, me parece interesante que se refiera a la crisis del 2007 y el 2008, brindó la oportunidad de desarrollar una nueva economía, pensemos en esa nueva economía, ¿qué fue esta nueva economía? bueno, allí, bueno, el mundo entero estaba endeudado, y el mundo entero estaba endeudado y bueno, y tuvieron que rescatar a todos, sí, así que, ¿quién rescató a todos? el gobierno, los gobiernos rescataron a la industria con miles de millones de dólares, está bien, el gobierno no tenía el dinero, entonces, ¿cómo rescatar a alguien si no tiene el dinero para rescatarlo? así que, crearon el dinero, correctamente, sí, lo rescataron, empezaron a imprimir dinero, pensemos en esto, y dejemos que los oyentes contemplen este tema, es un tema muy interesante, antes de la crisis del 2007 y 2008, había propiedad privada, y estaba la industria privada del gobierno, y fue el primer movimiento para deshacerse de esta individualidad, así que, cuando los gobiernos rescataron a la industria, fue en forma de préstamo o fue una forma de buy-in-buy, fue en buy-in, para que los préstamos no tuvieran que ser devueltos, así que, ahora, lo que sucedió después del 2007 y 2008, es que el gobierno y la industria se convirtieron en socios, ¿por qué era necesario que se convirtieran en socios? para que la economía no sufra, bien, de lo contrario, todo habría colapsado, la comunidad habría sufrido, por lo que el gobierno y la industria, en asociación unos al otro por el bien de la comunidad, es la definición del fascismo, ese es el sistema fascista de gobierno, ese es el sistema de gobierno que Roma quiere, así que el primer paso para lograr este orden económico mundial fue en el 2007 y el 2008, porque trajo una forma de fascismo universal económicamente hablando, no estamos hablando de los adornos del fascismo, que es otra cosa, esto es muy fascinante, así que desarrollaron una nueva economía, ahora nos ocuparemos de eso en un momento, también insistirá en que para dar a cada uno su, cito la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano puede considerarse a sí mismo absoluto, ningún grupo tiene derecho a eludir la dignidad de la de otras personas, ninguna agrupación puede tener su identidad, puede que no, pero ¿qué pasará con la identidad? ¿qué es diferente al resto? Tienen que cambiar, sí, ellas tendrán que cambiar, la distribución del poder, especialmente política económica relacionada al poder tecnológico entre la pluralidad de sujetos y la creación de un sistema judicial para regular reclamos de una forma concreta de limitar el poder, esto es muy interesante, por lo que no está permitido para ser un individuo también por una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, es un hombre muy ocupado y también de instituciones económicas e internacionales para que el concepto de familia de naciones pueda adquirir dientes reales, nos dirigimos a alguna parte, sí, nos dirigimos a alguna parte, se necesitan coraje y generosidad para establecer libremente objetivo y asegurar la observancia mundial de las normas esenciales, ¿qué significa eso? Me pregunto si la moral católica incluye el culto católico del Dios Sol en las normas especiales, normas esenciales, lo dijo el audato sí, en lo que se refirió muchas veces y parece como si si su individuo la identidad grupal tendrá que dar paso a esta nueva norma, hay mucha necesidad de cambiar mediante una reforma fundamental, solo políticas sanas que involucren a los más diversos sectores y habilidades es capaz de supervisar este proceso, me pregunto si se está erigiendo como maestro marioneta el líder moral del mundo que necesitamos la iglesia católica el líder moral del mundo amor político para hacer esto ahora vamos a ser meticulosos en un momento en que varias formas la intolerancia la intolerancia fundamentalista daña la relación entre individuos grupos y pueblo cualquier idea cualquier idea de la que podamos estar hablando comprometámonos a vivir y enseñar los valores de respeto mutuo en amor capaz de acoger las diferencias y la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre la suya y las ideas y las opiniones y prácticas e incluso pecados incluso como forma de fanatismo estreche de miras fragmentación social y cultural proliferar en la sociedad actual un buen político tomar para dar un paso e insistir en que se escuchen diferentes voces los desacuerdos pueden dar lugar a conflicto pero la uniformidad resulta sofocante y conduce a la decadencia cultural que no nos contentemos con estar encerrados en un fragmento de realidad así que si tienes una norma religiosa en particular es mejor que te pongas en forma el gran imam y yo hemos llamado a los arquitectos de la política internacional y la economía mundial trabajar denodadamente para difundir la cultura de la tolerancia y en paz eso suena muy bien las dos mayores religiones que están hablando las dos mayores religiones principales cuando una parte de la sociedad explota todo lo que el mundo tiene para ofrecer actuando como si los pobres no existieran eventualmente serán consecuencias tarde o temprano ignorar la existencia y los derechos de los demás son formas de violencia a menudo ahora ahora mi hermano tú fuiste creado en progres en este mundo no viniste a este mundo muy rico o viniste a este mundo como todos los demás bueno vine como todos los demás tuviste que trabajar para lograr lo que hayas logrado en tu vida es tu culpa si los gobiernos y sistemas suprimen a otros claro que no esta es una visión muy unilateral del mundo así que sigamos esto me parece interesante que diga bueno la verdad de hecho es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia que por supuesto bueno es cierto pero de quien está hablando no se trata acerca de la verdad de la biblia en la cruz la justicia y la misericordia se besaron ahí es donde encuentras la verdad tu encuentras la verdad en Jesucristo y en su palabra y en su ley esto es absolutamente contrario a todo lo que la biblia dice bueno solo debo decir que la iglesia romana representa todo lo incorrecto si eso es de lo que estamos hablando y si se refiere a los obispos de Sudáfrica que está trayendo a todo el mundo en una forma integrada en el punto 275 dice debe reconocerse que entre lo más entre la cosa más importante de la crisis del mundo moderno hay una conciencia humana insensible un distanciamiento de los valores religiosos y el individualismo imperante acompañada de filosofías materialistas que de edifican a la persona humana e introducen valores mundanos y materiales en lugar de principios dentales supremos y trans esto es interesante que la conciencia humana ha sido insensible ¿por quién? no es eso por los medios ¿crees que Hollywood juega un papel en esto? ¿el teatro de los jesuistas juega un papel en esto? entonces tú me creas la crisis tú me creas el caos y luego tú sales para tú crear un nuevo mundo una nueva orden mundial el individualismo esto es muy interesante tiene que desaparecer y está vinculado a valores religiosos religión cuyos valores religiosos la iglesia romana la iglesia romana pero sin también estoy leyendo esto dice que no que no prevalece el individualismo entonces tú no puedes tener tu relación tu religión individual no no puedes tener tiene que tener algo que sirva para el bien común la libertad de religión solo es válida mientras le sirva a la comunidad del bien común ¿y quién determina el bien común? la iglesia católica es por eso que yo digo aquí que la habitación se ha creado para la reflexión nacida de tradiciones religiosas en vano me adora enseñando la doctrina la doctrina de tus mandamientos de hombres has invalidado la ley por vuestras tradiciones son el depósito de siglos de experiencia y sabiduría aquí nuevamente coloca la tradición por encima de la palabra de Dios esta es una encíclica muy peligrosa por estas razones la iglesia respetando la autonomía de la vida política no restringe su misión al ámbito privado iglesia y la iglesia estatal y permanecer juntos por el contrario ella no puede no debe permanecer al margen en la construcción de un mundo mejor o no volver a despertar el espíritu de energía que contribuya al mejoramiento de la sociedad es cierto que los ministros es cierto que los ministros religiosos no deben participar en la política de partidos que son del dominio propio de los laicos pero tampoco pueden renunciar a la dimensión política de la vida la misma iglesia dictará y ello hace la distinción entre laicos y la jerarquía de nuevo bueno eso no es bíblico y William Ball digo exactamente lo mismo sí y constantemente William Ball lo dijo implica una tensión constante por el bien común y la preocupación para el desarrollo humano integral esta encíclica prepara el escenario para lo que se avecina en el mundo no tenemos que leer en absoluto todo pero es interesante la iglesia tiene un papel público sobre por encima de sus actividades caritativas y educativas para el que trabaja para el avance de la humanidad y de la fraternidad universal este es el tema ella no pretende competir con los poderes terrenales pero para ofrecerse como una familia entre familia esta es la iglesia está abierta a dar testimonio en el mundo de hoy abierta a la fe a la esperanza y el amor por el señor y para aquellos a quienes ama con un amor preferencial un hogar tenemos puerta abierta la iglesia es un hogar con puertas abiertas porque ella es una madre ella es la madre de todas las iglesias ella es la gran puta de Babilonia sobre ella porque está escrito misterio Babilonia la gran ramera y luego introduce el paganismo diciendo para muchos cristianos este viaje de fraternidad también tiene una madre que se llama María Habiendo recibido esta maternidad universal al pie de la cruz ella se preocupa no solo por Jesús sino también por el resto de sus hijos ahora Fátima prometió que el mundo entero estaría a los pies de los romanos bueno digamos María en Fátima esto es interesante que la llamaran Fátima y trae por supuesto el mundo musulmán en unión con el mundo católico pero sea como sea creo que hemos leído suficiente de esto de esta encíclica para obtener esto bueno quiero señalar a los espectadores algo de este libro Megalomanía Esclesiática de John Robbins es un libro fascinante y si quieres saber más sobre la doctrina social católica y el principio económico de la iglesia católica sea prudente leer este libro solo quiero leer una o dos declaraciones aquí esto podría interesar él cita a Monseñor John Ryan el arquitecto católico romano del nuevo acuerdo y por supuesto había un jesuista y dice pero las constituciones pueden ser sectas cambiadas y no católicas pueden declinar hasta tal punto que la precisión política de ello puede llegar a ser fatible y conveniente ¿qué protección tendrían entonces contra los católicos? esto es interesante este último lógicamente podría tolerar actividades religiosas que se limitaban a los miembros de los grupos disidentes no podía permitirles llevar adelante propaganda ni otorgar a sus organizaciones ciertos privilegios que con frecuencia se habían extendido a todas corporaciones religiosas por ejemplo de exención de los impuestos como ejemplo la iglesia gobernará en 1948 el caballero jesuita explicó la estrategia política del estado católico romano en la salvaje católica dice la iglesia católica romana convencida a través de su prerrogativa divina de ser la única iglesia verdadera debe exigir el derecho de libertad para ella sola porque tal derecho solo puede ser poseído por la verdad nunca por el error en un estado donde la mayoría de la gente es católica la iglesia requerirá que se niegue al error la existencia jurídica y que si las minorías religiosas existen activamente solo tendrán una existente de factos sin oportunidad para difundir sus creencias seguro que esto es jesuista este es el pensamiento jesuista al grupo que cree en la biblia que cree que jesús es el único camino a la salvación que cree que la palabra de dios es la única norma y el estandarte para tu vida que cree que la ley de dios incluso en su totalidad los diez mandamientos son vinculantes ahora será un anatema a los ojos de esta iglesia Ayn Rand tenía razón cuando escribió en 1967 la iglesia católica nunca ha perdido la esperanza para restablecer la unión medieval de iglesia y estado con un estado global y una teocracia global como su objetivo final escribe además el estado de la iglesia católica romana en el siglo XX sin embargo es una institución que se recupera de una herida mortal este es el lenguaje bíblico de un economista si y cuando se refiere y cuando recupere su plena autoridad impondrá un régimen más siniestro que cualquier régimen que haya habido en el planeta o que el planeta haya visto y si la gente todavía no nos cree pasemos por unas cuantas declaraciones para demostrar que esta encíclica está absolutamente en armonía con el pensamiento papal y no tiene nada que ver con la fraternidad y el amor fraternal tiene que ver con la megalomanía y el hambre de poder lo encuentro muy interesante mi hermano menor que el alzobispo Geekly en 1903 en la tribuna de Chicago escribió lo siguiente cuando Estados Unidos gobierne el mundo la iglesia católica gobernará el mundo y es por eso que el campo de batalla está en los Estados Unidos de América y la ideología que eventualmente afloran allí cuando esta tesis y esta antitesis digamos que Biden y Trump choquen producirán la síntesis que ha sido preparada y ya implementada desde el 2002 y la caída económica del 2008 pero vayamos a algunas declaraciones solo quiero decir que también es un lenguaje bíblico la imagen de la bestia dará todo su poder a la imagen a la bestia absolutamente de acuerdo con el derecho canónico el control de toda propiedad del estado de la iglesia romana pertenece al papa su supremo emperador está muy claro que estas son declaraciones de las que proviene Thomas Reed dentro del Vaticano la política y la organización de la iglesia católica Harvard University Press el pensamiento económico de los romanos a la propiedad privada de la iglesia católica Tomás de Aquino no escribió un tratado de economía pero su pensamiento basado está basado en el de Aristóteles esto es interesante ellos no se basan en la Biblia se basan en Francisco Francisco es el pensamiento fundamental del estado de esta iglesia este es el crecimiento del pensamiento económico Schiller el pensamiento económico católico romano desarrollado en sus encíclicas y por los consejos estatales de la iglesia romana ha contribuido en el feudalismo y socialismo de culpa en Europa durante la edad media el fascismo en Italia España Portugal Croacia y América Latina en el siglo XX nazismo en Alemania en el siglo XX intervencionalismo y estado retributismo en el oeste incluido en los Estados Unidos del siglo XX teología de la liberación en América Latina y África en el siglo XX y ahora nos dirigimos al climas Tomás de Aquino discutiendo la propiedad privada la posesión de todas las cosas en común es la ley natural Tomás escribió la posesión de todas las cosas en común y la libertad universal se dice que son de la ley natural porque a saber la distinción de posesiones y esclavitud no fueron introducidos por la naturaleza sino ideados por la razón humana para el beneficio de la vida humana veamos como sigue la comunidad de los bienes que escribió Tomás se atribuye a la ley natural no es que la ley natural dicta que todas las cosas deben poseerse y que nada debe poseerse como propio sino porque la división de la posesión no es según la ley natural más bien surgió del acuerdo humano que pertenece al derecho positivo por tanto la propiedad de la posesión no es contraria a la ley natural sino están demasiado ideados siempre escriben de esta manera escriben de esta manera esto mismo día exactamente sí así que es algo tan común están hablando de lo mismo hoy en tiempo diciendo en realidad mira sigue leyendo a la secretaria Baxon Baxon absolutamente él escribe de ahí lo que ciertas personas tienen en abundancia se debe por ley natural le han engañado mucho a los pobres acabamos de leer eso sí acabamos de escribir sí que acabamos de leer eso en la encíclica está bien escribe más porque los bienes de uno se deben a otro por ley natural los bienes de uno se deben a otro no hay pecado si los pobres quieren los bienes de sus vecinos ah bueno está bien entonces el mandamiento de Dios te dice que no envidie las cosas de tu vecino pero ellos dicen que puede en caso de necesidad ir por la cosa de tus vecinos en todas las cosas de modo que pareciera haber no pecado por la propiedad del otro la necesidad que ha hecho común así que alguien determina la necesidad hermano de acuerdo con usted estoy de acuerdo contigo la iglesia te ayudará a determinar lo que es correctamente sí es tal tomar la propiedad de otro no es un pecado ni siquiera es un crimen según Tomás es lícito que un hombre sucione su propia necesidad por medio de la propiedad de otro tomándolo abierta o secretamente sin ruido propiamente dicho robo y robo no es robo propiamente dicho por no ser tomado en secreto y usar la propiedad de otra persona en caso porque lo que toma como sostiene su vida pasa a ser de su propiedad en razón de esta necesidad y un caso de como la necesidad un hombre también puede tomar en secreto la propiedad de otro para chupar a su vecino ahora en los Estados Unidos muchos países del mundo hemos tenido estos disturbios y saqueos y el 99% de las veces los saqueadores no lo agarran es inútil y los dueños están sentados llorando porque sus bienes no han sido retribuidos y no hubo consecuencias bueno entonces tengo que preguntarme esta pregunta que cuando ¿qué sucede cuando la gente toma algo de otra persona y no pasa nada? ¿y por qué debería en realidad quitarle fondos a la policía o desacerte de ellos? pues todo dice que es por el bien común o sea que no hay derecho superabundancia para todos sí esto es realmente una gran abundancia que tan simplemente saquear la tienda eso está bien saquear la tienda eso no hay pecado no hay consecuencia la iglesia dice que no hay problema la doctrina católica romana de la propiedad privada se repite en el siglo XIX el lema comunista de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad por lo que los derechos humanos son más importantes que los derechos de la ley era el credo de la gran sociedad de Lyndon Johnson tienen que dárselo a los que no tienen nada y a los que tanto lo necesitan aparece en la literatura del fascismo y nazismo la teología de la liberación intervencionalismo y socialismo esto es lo que la gente de Bernie Sanders todo tienen que ver con esto es doctrina católica romana ahora Juan Pablo II que es un héroe en los Estados Unidos en este momento la expresión de su encíclica en el 1987 sobre la preocupación social es necesario anunciar una vez más el principio catedrístico de la doctrina social los bienes de este mundo son originalmente destinados a todos el derecho de propiedad privada es necesario pero no aún el valor de este principio la propiedad privada de hecho está bajo una hipoteca social no te pertenece es de todos lo que significa que tiene una función intensivamente basada y justificada precisamente por el principio de la universalidad destino de los bienes para que sea dueño de toda la iglesia y nadie posee nada ni siquiera los gobiernos todo pertenece a la iglesia la iglesia es dueña de todas las cosas tu casa pertenece a la iglesia católica y vas al mapa de América del Sur donde el Papa tomó su dedo y dijo esto pertenece ahora a mi a mi buen país Portugal esto de aquí pertenece a mi buen país España si no remolca la cuerda te la quitaré y se la daré a alguien de lo contrario pondrá su mano sobre Checolovasquia y dirá bien la república checa y di esto esto ya no existe porque un joven anfitrión se atrevió a influenciar en la población lejos de Roma en ese país que la economía ya no existe el Papa Pablo VI Francisco solo citó cada hombre por tanto tiene derecho a encontrar en el mundo lo necesario por el mismo el reciente concilio vaticano del 2 nos recuerda que la tierra y todo lo que contiene es para el uso del ser humano y pueblo así como todos los hombres siguen la justicia y se unen en la caridad los bienes son para ellos sobre una base razonable todos los demás derechos incluidos las de propiedad y de libre comercio deben subordinarse a este principio no tienes nada y solo en lo anterior de 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 Pablo II bueno parece que tal vez Trump ahora está contra todo todo esto con toda todo lo que pertenece a todo el mundo excepto como dijiste respalda a Juan Pablo II eso absolutamente aquí aquí cita uno está en extrema necesidad uno que está en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo que necesita de la riqueza otros esto es absolutamente lo que dijo Tomás de Aquino estas personas no son santos son criminales a los ojos de Dios y los etiquetamos o la iglesia los etiqueta de santos pues porque la propiedad privada es inmoral todos los hombres y los gobiernos tienen la obligación moral de restribuir los bienes retenidos injustamente por los propietarios esto es interesante si Juan Pablo II dice todos los bienes incluyendo no solo los bienes que se encuentran en la naturaleza sino los productos manufacturados también por lo que no tienes tú no tienes derecho a tu televisión si alguien malo necesita o a tu vehículo cualquiera te lo puede secuestrar si alguien lo necesita está permitido la sociedad está en el estado en que se encuentra anuló la ley de Dios este sistema es llamado por Dios desafuero el hombre de pecado el hombre del desafuero esto es lo que es invalida la ley de Dios y se erige como el sistema de valores morales del mundo en nombre de quien en nombre de quien tú estás usurpando el poder que le pertenece a Jesús esto me apasiona mucho y también me gustaría reiterar nuevamente no creo que bueno esto para el Papa y esto es para la Iglesia Católica no es nada que acaba de escuchar en el anterior episodio de Biden y Trump ellos elevan este tipo de cosas esta institución y no y no solo eso sino que la base para la implementación la implementación de estas cosas ya se ha hecho así que esto no es una filosofía en algún lugar del horizonte esto está en la puerta esto está en la puerta en la encíclica que acaba de poner lo dice que reconoce que Roma no ha cambiado Roma no ha cambiado ni un ápice y esta encíclica del Papa de Opius Nevada sobre la condición del trabajo clasifica una de las más importantes de la Iglesia Romana declaraciones influyentes sobre los asuntos económicos es la repetición de la encíclica de la noche del 1891 sobre la condición de la clase trabajadora nada ha cambiado esta encíclica viene del 1891 cada Papa lo ha citado en esta encíclica la Iglesia Católica se salía con el marxismo este es el gran enemigo final del orden capitalista Pío escribió en el 1931 declaró que el rerum novarum se destacó en esto que estableció para toda la humanidad reglas infalibles para el derecho para el derecho las soluciones de los problemas difíciles de la solaridad humana de las preguntas sociales Juan 23 escribió y este es el Papa que inició el Vaticano segundo recuerda con mucho la evidencia más notable de la enseñanza social y la acción que la Iglesia ha puesto en marcha a lo largo del ciclo sin duda es la muy distintiva encíclica rerum novarum hoy quiero decirle que la encíclica que acaba de hacer el Papa Francisco lanzado con este lenguaje florido mantecoso no es más que un refrito del referum normandum emitida hace 70 años las normas y recomendaciones contenidas tan trascendental que su memoria nunca caerá en el olvido en el olvido y el Papa Francisco acaba de embellecerla seguro nos dijo que la encíclica nomarum maram fue fundamental para acabar con el capitalismo justo en el siglo XX marcando el comienzo de la era de la interferencia efectiva por parte del gobierno no hay privacidad y no han llevado eso a otro nivel que te han quitado hasta la privacidad si está en tu bolsillo todos los días cuando lleva tu teléfono contigo si y ahora también está en el COVID-19 mira la vigilancia que te hacen absolutamente tú no tienes privacidad no ya no hay privacidad esto lo dice el libro de Ecclesia T de la Melagonia que estoy citando ahora dice que era la voz de la autoridad moral necesaria para asegurar el desarrollo de una interferencia efectiva de todos los gobiernos del siglo XX escribió Pío por tanto que bajo las enseñanzas y guías de la iglesia muchos sacerdotes eruditos y laicos se dedicaron seriamente al problema de elaborar la ciencia social y económica de acuerdo con la condición de nuestra época entonces quien fomentó la violencia en el mundo fue la iglesia católica y ahora usan la violencia para implementar su sistema bajo la guía y a la luz de la encíclica de Leo no varo de hace casi 130 años se desarrolló así una ciencia social verdaderamente cristiana que sigue siendo fomentada y enriquecida a diario por los incansables labores de aquellos hombres escogidos a quienes hemos nombrado auxiliares de la iglesia me pregunto quienes eran estos hombres elegidos en que los hombres dirigiendo la política del mundo sí 430 años ya y quien constantemente se está parado a su lado sus guías jesuitas y prelados ni fueron estas las únicas bendiciones que seguieron de la encíclica la doctrina de Novaro comenzó poco a poco a penetrar entre aquellos que siendo fuera de la unidad católica no reconocen la autoridad de la iglesia los reyes del mundo darán su poder a la iglesia al sistema católico romano y va a suceder esto y esto católico los principios de la sociología se convirtieron gradualmente en la herencia intelectual de toda la raza humana así también nos regocijamos de que las verdades católicas proclamadas vigorosamente por nuestros inutres predecesores leo octavo se promueven y defienden no meramente libros no católicos y revistas pero con frecuencia también en legislación asambleas y en los tribunales de justicia bueno los Biden de este mundo el Bernie Sanders de este mundo están hablando en este idioma hombres escogidos eso es el mismo lenguaje esta sociedad es secretica todas estas cosas todas estas teorías conspiranoicas nuestros amigos tendrán un día de campo sobre la teoría de la conspiración entonces John Robin lo resume y pregunta ¿quiénes son esos hombres elegidos? dice que esos hombres elegidos que hemos nombrado los auxiliares de la iglesia citando lo que había dicho el papa que han sido tan fundamentalmente para acabar el sistema empresarial del siglo XIX y en su institución de un sistema de interferencia en el gobierno en el siglo XX ¿quiénes son esos hombres elegidos? yo no lo conozco bien yo pienso que estamos viendo a esos hombres elegidos hablar en nuestras pantallas de televisión todos los días Pío escribió en su encíclica bajo el fascismo los propietarios pueden conservar sus títulos de propiedad pero el uso de su propiedad como el lío XIII es común esto es exactamente lo que el papa Francisco dijo que el fascismo es una forma de socialismo que conserva las formas y atavío del capitalismo pero no su sustancia bajo el fascismo título de propiedad y escrituras están intactas pero la institución de la propiedad privada ha desaparecido pareces poseer la tierra pareces estar solo como el viñedo pero Adá dice que lo quiero y Jezabel dice te lo conseguiré te lo daré para ti y si no quiere moverse bueno lo mataré eso es muy interesante las regulaciones y mandatos gubernamentales lo han reemplazado para esta distinción entre propiedad el uso real de los fascistas tienen una deuda con el estado de la iglesia católica bueno la boca del sistema católica romano está hablando aquí cuando hablamos de la reforma institucional el estado sin importar como si el bienestar universal fuera a esperar de su actividad sino porque las cosas han llegado a tal pasado a través del mal de lo que hemos conocido llamado individualismo que a raíz del derrocamiento y casi extinción de esa rica vida social que una vez fue altamente desarrollada a través de asociaciones de varios tipos la política social del estado debe por tanto dedicarse al restablecimiento de las industrias y profesiones digamoslo en pocas palabras queremos volver a la edad media eso es lo que él dice y habla de la extinción de esa rica vida social que historia convirtió la edad oscura aquí es a donde nos dirigimos incluso peor el experimento con la libertad económica debe terminar y la vida económica debe estar nuevamente sujeta a la planificación y el gobierno bueno habiendo discutido la última encíclica del papa que viene después de la encíclica laudato si donde tenemos el cuidado del medio ambiente y la introducción del concepto del descanso determinado por la iglesia católica romana ahora agregamos la fraternidad y la estructura social entonces tiene la directiva moral y tienes la directiva social y son los dictados de los romanos de la iglesia católica que Dios nos dé sabiduría cuando llegue este sistema y quiero terminar repitiendo la declaración que leímos en John Robin donde el autor declara lo que ya hemos leído el estado de la iglesia romana en el siglo XX hagamos esto como el siglo XXI una institución de recuperación de una herida mortal si y cuando recupere su pleno poder y autoridad infondrá un régimen más siniestro que cualquiera que haya visto en el planeta hasta ahora esto está en la página 195 de este libro y que encontremos refugio bajo las alas de Jesucristo que Dios nos ayude para que comprendamos lo que es la verdadera libertad que se está se está ligada a su ley está ligada a su ley que es una transcripción del carácter del carácter de Dios y te concede los derechos que ellos con impunidad te quieren cuidar oremos oh Padre Celestial nos dirigimos hacia momentos finales de la historia de la tierra estamos en tiempos muy serios y solo queda una solución porque sé Señor que los reyes del mundo darán su poder a esta bestia y la solución es la roca cortada sin mano que golpeará la estatua y traerá los sistemas a su fin para que no quede ni el polvo que llegue pronto ese día Dios en el nombre de Jesús te lo pedimos amén muchas gracias por ver este video para suscribirte haz clic aquí cuando aparezca la campana haz clic de nuevo para recibir las notificaciones para ver el siguiente video clic aquí muchas gracias adiós gracias 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 gracias